También a su presidente de la CIP, la señora, la ingeniera Leonor Quispe, como también al arquitecto, al presidente del Colegio de Arquitectos, quienes están haciendo conocer diferentes reclamos, como ser que durante la pandemia, si bien no se han ejecutado sus obras, varios obras, lamentablemente tampoco han sido cancelados, no ha habido una cancelación, tanto también ellos hacen conocer que tienen personal dependiente. Por otra parte, como empresas potosinas, también quieren saber por qué no se da preferencia a las empresas potosinas, tomando en cuenta que ese dinero debe quedar también en el municipio. Consideramos que es oportuno estos reclamos, porque si bien el Consejo Municipal en el marco de fiscalización, vemos nomás que el alcalde municipal ha hecho contratos de manera directa con las empresas y por otra parte también vemos que el Consejo en el marco de fiscalización, si bien hay proyectos sobre los 200 que el Consejo debe aprobar, pero lo que han hecho, los diferentes fraccionamientos de los proyectos, muchas veces evita que el Consejo tenga conocimiento. Hay proyectos de 150, de 180, de 190, que ya no ingresa al Consejo directamente, el Ejecutivo lo va adjudicando y no sabemos a qué empresas va adjudicando de manera directa. Por otra parte, también vemos que si bien el Consejo aprueba un POA, es precisamente para que se ejecuten las obras y evitemos que haya reclamos, porque finalmente al informe tanto físico y de avance y financiero, el Ejecutivo debe hacer las cancelaciones a través del informe de supervisión. Lamentablemente, este extremo se está obviando, motivo por el cual hay deudas pendientes. Por otra parte, queremos decir también que si bien hay excesivas rebajas en la adjudicación de algunas empresas, pero vemos nomás que si bien analizamos en los cambios de órdenes, al igual están subiéndose. Entonces, si nosotros hacemos una auditoría, podemos ver que no se ha adjudicado al precio más bajo, más al contrario, con este cambio de órdenes estamos viendo que se está adjudicando al precio más alto. Entonces, consideramos que es importante la coordinación con el Ejecutivo, con la Cámara de Construcción, con los representantes del Colegio de Arquitectos, como también con la presidenta de la CIF, para que de manera conjunta se pueda hacer una auditoría y ver también en dónde está la falla, porque consideramos que es importante que nuestras empresas potosinas se acrediten, porque en otros lugares a ellos no les adjudican, pues es evidente que cuando ellos van a La Paz, Sucre, muy pocos son los que se adjudican, y no así como en Potosí, la mayoría son empresas de Chiquisaca, de La Paz, de Oruro, que se estuvieran adjudicando los diferentes proyectos.